Puedes ser el mutante ¿Ves eso? ¿Cómo bajas el toque al suelo? Esa me va a dar no sé por qué me irá al que sale rápido Está sumado Está sumado ¿Por qué mierda siempre me cae el golpe? No quería levantarme Puta sumada Puta mierda Ni siquiera puedo bajar Puta mierda Puta mierda ¿Cómo se suma? ¿Qué golpeo? ¿Qué golpeo? Carajo La mierda Llega el pincho La mierda Siempre diga Se un huevo Claro Claro La mierda La mierda La mierda La mierda